Hola amigos mi nombre es Alex Vela Bienvenidos a un nuevo video Hoy es 3 de febrero Y es el domingo del Super Bowl Y un amigo me invitó a un evento de Superama Para verlo entonces pues vamos para allá Que he de verlo como a unos 15 minutos caminando Entonces ahí vamos, vamos caminando Haciendo la parte de cardio del día de hoy Y ayer se subió por fin el video de mi regreso a los dailies Tampoco me fui tanto amigos Gracias por estar Que bueno que siguen ahí Porque pues en este mundo nos desaparece unos días Y se olvidan de nosotros amigos Pues estoy metiéndole toda velocidad Para que queden los dailies esta semana Pero justo iba a dedicar esta mañana A hacer algunas cosas de edición y así También quería hablar de la Feria del Tamal Que ya no fui ayer Pero pasaron cosas como prioridades amigos Pues pues ya no pudimos ir Yo creo que ustedes piensan Que yo exagero con eso de que Me fatigo mucho cuando camino Y estoy grabando Pero es que camino muy rápido amigos Me he tomado el tiempo No sé a qué velocidad camino Pero Sí sé que recorro un kilómetro En nueve minutos caminando Entonces Pues no sé qué velocidad es esa Saquen las matemáticas Oigan por cierto Este es mi outfit de domingo De Super Bowl No tengo camisetas De fútbol americano Solo tengo esta de béisbol Y es de béisbol ¿Saben? Entonces Es lo más deportista que tuve para poner Sorry amigos Ya casi llego amigos Ya casi llego con mi amigo Se llama Jorge Ahora se los voy a presentar Es foodie de corazón Nos llevamos pa' Música Música Amigos ya llegamos Ya estoy aquí con Jorge Hola Síganlo Hace contenido muy padre Ya les dije que eres foodie de corazón Foodie de corazón Amigos Pantos veces En los que voy a hacer los daily Es que me encuentro el luchito comunica Ahí va adelante nosotros Creo que vamos a estar muy bien Música Amigos Nos da muy bien la luz de acá Ya estoy con otra vez en Jorge Y aquí está en el Jorge Seguro lo ubican Del video de Jugando fútbol Con un perrito De todo el mundo se ve que vende Y ahí está Aquí yo sabía jugar Fue como uno Que nada más me hace emoción Música 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 Estamos buscando lugar para estar Pero no encontramos No hay lugar que se nos dijo llegue temprano Música Nos emocionamos cuando llegaron allá Porque pues si tienen buenos amigos Música Amigos estamos muy alto pero Que bonito se ven Amigos me vine a peinar Más o menos se logró Es el método marvame Entonces siempre funciona amigos El método de peinarte con la gorra y así Porque pues ya se está yendo el sol Y como que me voy a ver medio raro con la gorra y así Entonces ya Me vine a preparar Música Amigos está pasando, está pasando Música 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 ¡Vamos! 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 Estamos, amigos. Ahí estamos, arriba. ¡Ahí estoy también! Hashtag... Inventado. Bueno, y comenzar a dar cátedra. Aparentemente van empatados. Ya no. Ya no. Si pusieran su pensión. Están empatados, dice 3-3. No, ya no. Ya vine. Tú no eres vidente. Ya. 9-3. Va ganando nosotros, ¿no? Nosotros. Continuamos a los patatas. Bueno, amigos, termino este video. Termino esta noche. Ya es como la una de la mañana o algo así. Me quedé viendo algunas puntitas. Sigue viendo los videos en YouTube. Pero, ya. Es hora de lavarme la cara. Y ya listarme para irme a dormir. O bueno, solo dormir. Porque todavía voy a ver más videos en YouTube. Entonces, recuerden. Que si les gustó este video. Me pueden dar like. Me pueden suscribir. También me pueden compartir. Y activar la campanita en la aplicación que está por acá abajito. Para que cada vez que se suba un nuevo video. sean de los primeros en enterarse. O mínimo se entrenen. Porque luego YouTube como que no les avisa muy bien. Recuerden que mi nombre es Alex Vela. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Amigos, ya están en el hacer de ellos. Gracias por ver. Chau.